¡Muy buenas a todos amigos! Son Corgames nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes chicos, con la alegría de un nuevo videoprograma. Futboleros, llegaron los futboleros, únete y demuestra tus habilidades en la cancha. Ese es el nuevo desafío de momentos que subieron con esta temporada 5. Vamos a ello, vamos a ver de qué trata y qué tan difícil es. En el primero dice, anota uno de los tipos de goles más queridos y ánate un lugar en la historia. Siste con un centro y anota un gol de chilena. Bueno, bueno, bueno. Arrancamos con todo. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en este desafío. Bueno, en este primero no tenemos requisito de plantilla, así que vamos a utilizar nuestra plantilla preferida de Argentina. Con valoración 89 y química total de 33, que tengo hasta el día de la fecha. Así que vamos a utilizar esta plantillita y ver cómo nos va. Yo creo que la clave acá va a estar en tratar de generar corners todo el tiempo. No, no, no. ¿Quién fue el malo? Era un golazo, boludo. No puede ser. No puede ser. No, dale, dale. Arquero se va a poner las pilas a atajar ahora. Nunca ataja. Tomá, golazo. Vamos todavía, vamos a Uncor Games. ¿Quién lo hizo? Qué golazo. Vamos a Uncor Games, carajo. Me estaba poniendo nervioso yo. Paulito Dybala. Está encendido, Paulo. Está encendido, Paulo. En Rivals. En la FUT Champions. Desde que volvió al club. Está encendidísimo. Paulo Dybala, muchachos, le da la victoria a Son Corguen. El gol de Chilena. Se la clavó en el ángulo inatajable. Ahí les mostré cómo tienen que hacerlo. Traten de generar la mayor cantidad de corners posible para aumentar las posibilidades de hacer el gol de Chilena. Bueno, la verdad que en el primer oro me puse un poquito nervioso. Vamos al segundo. Realiza dos fintas de tiro. Noté un gol con un TC ganar el partido. Dos fintas, no sé qué finta. Bueno, vamos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, como no tengo la más mínima idea de lo que es hacer una finta. Acá dice que con cuadrado, luego X más dirección. Cuadrado, luego X más dirección. Estaríamos haciendo una finta. ¿Sí? Cuadrado, X y dirección. Mantengan eso en mente y vemos si nos sale. ¿Sí? Cuadrado, X y dirección. A ver. A ver. El tema es incorporarlo en la cabeza, ¿no? Cuadrado, X y bueno, que no. Los defensores, que encima que uno tiene que practicar esto. Los defensores. Cuadrado, X y dirección. ¡Ah! Ahí la hice, ¿no? No, no la tomó. A ver. Eso es una finta. Pero bueno, pero no me la tomó. O tengo que tirar después. Es como una pausita que hace. Una boludez, la verdad. Pero va. A ver. Realiza dos fintas de tiro. Pero la hice. O sea, ¿qué querés que haga? Ya me costó un montón hacer eso. O será todo junto a la vez, a ver. No. Todo junto a la vez. Hizo eso. Dale, arquero. Que nadie te quiere ver jugar a vos. Dale. La verdad que cuando te pide estas cosas tan difíciles, tiene que sacarte los defensores y dejarlo que lo practiques. Porque si no, no tengo ni idea cómo es. A ver. Ah, capaz que con el analógico. A ver. Tocar. Tocar. A ver. Cuadro de X y esto. No. No, me parece que... Bueno. Dos fintas de tiro. Una es... Cuadro de X y la dirección. Ahí está. Cuadro de X y moverme. Ahí está. Listo. ¿Qué hay que hacer? Ganar el partido. Listo. Bueno. Es esa, ¿eh? Ahí me salió. En el área. Entonces ya es cuadrado de X y dirección, muchachos. Cuadrado de X y dirección. Ya me estaba poniendo nervioso. Pero bueno. Tiene otro nivel de dificultad. Este footballer que estamos haciendo. La verdad es que los dos primeros la pasé mal. O sea. Digámosle. En el primero sabíamos hacerlo. El gol de chilena. Simplemente me puse nervioso. Porque tenía que generar el córner. Y acá realmente tenía lo más mínimo que hacer una finta. No sé. Yo creo que eso son cosas pro, ¿no? A pesar de que lo acabo de aprender. No lo voy a usar nunca. Porque los partidos fuchan. Eso no tiene que hacer las cosas tan rápidas. Que no te dejan ni tocarlas. Que yo haga esto. A ver. Vamos a intentar hacerlo de vuelta. ¿Para qué? O sea, no. Es perder el tiempo. Para mí. No tiene mucho sentido. Bueno, chicos. Acá hacemos un cortecito. Y solamente nos queda ganar el partido. El partido complete, ¿no? Me dio al Pepe. Yo me puse un costadito. Dejé que pasar el tiempo. Y desafío completado, chicos. Arrastralos. Realiza un movimiento hábil de arrastrar atrás. Asiste con un centro. Anota de voleón. Oh, Dios. Está complicado esto. Realiza un movimiento hábil de arrastrar atrás. Bueno. Vamos a ver de qué trata. Bueno. Vamos con lo más difícil. Para mí. A ver. Creo que eso era con L1, L2. Creo. Pero vamos a ver. Pará. Porque Necito. Necito está tranquilo. Ahí. Ahí está. Es. Bueno. Listo. Es. L1, L2. Y se mueven para atrás. ¿Sí? L1, L2. Y se mueven para atrás. ¿Sí? L1, L2. Y se mueven para atrás. Eso era. Listo. Ahora vamos a hacer lo que siempre hace el tricuno. Un centro. No te devuelve. Eso lo tenemos bien claro. Yo les digo, chicos. Nunca voy a jugar con esas cosas. Porque. O sea. Necesito demasiada velocidad mental para hacerlo. Realmente no la tengo. Para esto sí. Pero para hacer esos movimientos. Realmente. Bueno. Son muy específicos. Son muy pro para mí. No me gusta hacerlo. Yo soy más TEP. Pase, pase. Toque y gol. Pase, pase. Toque y gol. Soy un jugador más lineal. No me gusta tanto Firulete. Pero bueno. Vamos a aprendiendo. Me voy recordando algunas cosas como hacerla. Pero sí entiendo que este te puede llegar a. Si sos un jugador como yo. Más rústico. Este desafío de momentos está bastante jodido. Cuarto desafío. Realiza tres pases filtrados. Anota con un gol. Tiro potente. Esas son cosas que yo hago habitualmente. Así que es muy fácil para mí. Continuemos. Bueno. A ver. Tres pases filtrados. Uno. Dos. Bueno. Me trabó el tiro potente. Si no, ya ahí lo terminaba el desafío. Y ahora sí. Pero aunque es fácil. Cuando uno tiene todo incorporado en la mente. Cuando son cosas que ya están grabadas en la mente. Solamente es hacerla. Es difícil cuando no lo hacemos. Cuando nos obliga a hacer algo que nunca habíamos hecho. El cuarto desafío es muy fácil para mí. Continuemos. Qué bueno. Vamos a ver qué más se trae. Vamos a ver qué más se trae. Adelante. Quinto desafío. Realiza tres pases filtrados. Fácil. Anota un gol con tiro bombeado. Fácil. Anota tres goles. Fácil. Perfecto. Vamos a ello. Bueno. Acá lo que diría es que jueguen. Y cuando les da para hacer un gol con tiro bombeado. Lo hagan. No lo busquen. Porque tienen que hacer tres goles. Así que si les da para hacer. Lo hacen. Si no les da. Jueguen normal. Mi primero. Me dio para hacer. Este gol. Si ustedes ven que de repente el arquero sale. Luego. La pican. Si no. Bueno. Creo que es eso a lo que se refiere. Ahora acá. Muy bien. Tuki. Bueno, ahí intenté picarla Porque me lo sacó un poquito de arquero Pero me la atajó Digo a la que no te perdona Y ahora sí tenemos que hacer el gol con tiro bombeado Y ahora sí, búsquenlo Porque si lo meten Calculo que se termina el desafío Porque no dice ganar el partido Solamente hacer Ya los pases filtrados hicimos Messi, Messi, Messi Messi, 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 Messi Pum, pegó en el palo Casi, eh No tenía buen ángulo ahí A ver Messi Dybala Dybala, Dybala, Dybala Dybala, Dybala, Dybala Otra vez el arquero Vamos a abrirla bien la pelota Para Capaz que Si me hubiera hecho penal Y la picasen el penal También te lo toma, ¿no? Ahí habría que verla A ver, Crespo El arquero no sale Crespo Uh, otra vez Tres palos, eh No le puedo Porque también Se la tiro alta Porque el arquero no No me sale A ver Ya Ay Porque El que no intenté todavía Es justamente el rey del pique ¿No? Que es Angelito Este quiere Messi, Messi Messi Messi, Messi Nuevo caso Nuevo caso, chicos Tenemos los tres goles Pero falta el que es Picadito Parecía fácil Y se está complicando un poquito O sea, es Lo que pasa es que El arquero no sale No está saliendo el arquero Entonces A ver A ver si ahí Si el arquero sale Crespo No, otra vez paro Bueno, cuatro palos también, chicos ¿No? Eso Coro penal, no Buah Ahí está, Angelito Este sí que la sabe picar Va, Angelito 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 No puede ser El más cerca fue el Angelito ¿Cuántos pegamos? Cuatro o cinco palos Qué increíble A ver Buah Bueno Entró de milagro Areola Que es un arquero de madera Que es de madera Me atajó todas Es increíble Es increíble Ahí lo tiré bien Suavecito Y de hecho La tocó Fíjense en la repetición Que la toca Ah, no sé si la No hizo repetición A ver ahora No, no la hizo La toca Pero me lo toma Me lo da igual Como completado Bueno, hicimos cinco Y la verdad que tengo miedo Porque no la pasé tan bien O sea En algunos Sufrí un poquito Y me quedan tres más No sé con qué me voy a encontrar Vamos al seis A ver Anota un gol de volea con un MC Anota un gol Con un tiro colocado Con un MC Bueno, muy sencillo Acá sí vamos a cambiar la formación un poquito Y continuamos La verdad que no lo estoy pudiendo sacar No lo estoy pudiendo sacar Y acá Acabo con la formación 5-2-2-1 Que es la formación 28 Tené en cuenta que Para no confundirnos Vamos a A poner a Karim Benzema Vamos a poner a A Ronaldo y a Ronaldinho Para darnos cuenta Porque Tienen que ser MC puestos en la posición de MC Los que metan el gol ¿Sí? Entonces para darme cuenta Cuando estos dos Necesito que estos dos Se metan en el centro Con las otras formaciones No estaba consiguiendo Así que bueno Echemos suerte con esta A ver qué pasa A ver Ahí voy con Rodrigo de Paul Bueno, con Rodrigo de Paul Podría No Esperen Que ya me olvide Era Sí Era de Paul Está bien Era de Paul Y Belingán De Paul y Belingán Son los que tienen que hacer los goles ¿Sí? Ahí lo tiene A ver Diño Pero bueno Pero bueno Belingán ya tomó otra Otra posición Con esta formación Fue más adelante Que es lo que quería yo Que vaya Necesitamos que estos MC Vayan adelante Necesito que vaya Belingán Bueno No es tan sencillo Ya le digo Que no es tan sencillo Parece sencillo Pero no lo es Plante A ver Zambrota No Este no me sirve Belingán 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 Bueno Golazo de Belingán De Colocado Falta el más difícil Porque el más difícil es Tenemos que Centrar Y que Rodrigo de Paul Y Belingán Que son los que están jugando De MC Se metan A ver Bueno Acá viene bien Acá puede ser Belingán 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 No ¿Cómo me vas a cabecear? Hijo Estoy tocando Para que volé Ya la tenía Ahí No saben lo que me costó Que Belingán Vaya Vamos a ver Acá la clave Parece que es A ver Ahí se está metiendo De Paul Creo ¿No? A ver No Tiño No Bueno No No me está De Paul Que recupera Necesito eso Que De Paul Vaya Ahí va Ahí va De Paul A ver Diño Diño Anda De Paul Metete De Paul Necesito que De Paul Se meta No se metió De Paul Eso es lo que me están haciendo Los dos No se meten No se meten A ver A ver Pasa que me la quitan Porque estoy mirando A donde está Por donde se metió Bellingán Y De Paul Bueno Tengo con Bellingán Bellingán Que es más lento Que Dale De Paul ¿Dónde estás? Te tenés que meter De Paul Mira como patea Bellingán Es de madera No te la puedo creer Ahora vamos a poner La táctica Ultra ofensiva Ahí tiene que ir De Paul Ahí va De Paul Ahí va De Paul Ahí va Mira como salió De Paul Con la ultra ofensiva Vamos De Paul No Bueno También la máquina Se entromete Todo el tiempo Para no dejarte Hacer el desafío Es una Una cosa insoportable Vamos De Paul Metete Diño 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 No De Paul No puede ser El arquero Nadie lo quiere ver El arquero jugar Y el arquero se mete No Para Benzema No me sirve Por eso no cabe Si Ni chute A ver Se la tiró Es increíble No No Rechazado Rodrigo De Paul Vamos Como sufrí Con este Chico No Está muy difícil Está muy difícil Acuérdate Que tienen Que Los MC Se tienen Que meter En el área Si sabes Hacerlo Bárbaro A mi me costó Un montón Le puse A la ultra Ofensiva Y logré Que de Paul Se metiera Tienen que ser Los goles Con MC En la posición MC Sufrí un montón En este sexto Continúa Lo es todo Haz 3 o más De tiro a puerta Anote un gol Con un tiro ejecutado En verde Gana el partido Bueno Vamos a ello Esto es Difícil Pero bueno Vamos a intentar Hacerlo Bueno chicos Lo primero que tienen Que tienen que hacer Acá Es Optium Si Van a configuración Configuración Del control Si Y van a activar Lo que es Definición precisa Si Lo activan Dice Activa la definición Precisa Presionando cuadrado Dos veces A realizar el tiro Si el presión Del botón Por segunda vez Se determinará La calidad del tiro Los disparos Perfectos Tienen mayor precisión Y potencia Eso es tirar en verde Si se desactiva Esta función Presionar cuadrado Dos veces A realizar un tiro No afectará La calidad De este Bueno Acá está el tema Ya lo activamos Si Quiero ver Lo demás Lo tengo todo bien ¿No? De paso Ok Listo Vamos a Atrás Ya está activado Si Está bueno A veces Poder activar El instructor Pero acá No sé Por qué No me deja Reanudamos El partido Y vamos a ver Si cuando tiramos Bueno Yo no apreté Dos veces Ahí Pero Si nos activa La barrita ¿No? Porque tiene que Activar la barrita A ver Tenemos que Desafío De momento Lo subieron Bastante Jodido A ver Ahí Dale Ahí me iba Solito Para Para intentar Hacer el tiro Es en verde Es en verde Ahí patié Pero no Me hizo cualquier cosa No hay voz Un tirito Malísimo Bueno Bueno Pero me pateo Horrible Así Pateando Dos veces Apretando Dos veces El botón En cuadrado Al menos que sea Ahí Lo hizo Es Como que A ver Para Es jodido Porque no No lo tenemos Nosotros Ahí me pateo Cualquier cosa Es Apretar una vez A ver Ay El defensor Que hincha pelota Que es Este va a ser Jodido Porque Encima no Aparece la barra No Yo la barra No la veo Definición Activa Presionando Cuadrado Dos veces Al realizar El tiro Pero es ¿Quién puede jugar Así? Es malísimo Hacer eso Encima tengo que meter Un gol O sea Eso es lo peor de todo A ver Pero patea Horrible Una vez Ahora me pateo Bien ¿O será Que tenés Que No Ay muchachos Está muy complicado Esto Qué lástima Porque lo veníamos Sacando bien Bueno Fue gol Pero Claro ¿Dónde miro yo Que si es en verde O no en verde? Porque no No tengo No puedo No me deja activar El instructor ¿No es cierto? Ahí está Yes Dibridin Dan dan Yes Yes Ahí está Es Les explico Es un poquitito Apretan Y al Como dejan Es un Una milésima De segundo No sé cómo explicarle Pero si No es Así Tac Tac No es Es un Mantienen la primera vez Apretado un poquitito Y después El segundo Y se puso Vieron que se encendió En verde El coso Yo no tengo activada Pero ustedes pueden activar La anterior Con el instructor Y Salió 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 Bueno Muchachos Salió Perfecto Very good Esto bueno Ahora hay que Terminar el partido Para poder Que nos dé Cómo ganar Muchachos Que nos deparará El último desafío No Porque la verdad que Pasamos por todo En este En este Momentos Espero que Sea pasable A ver Este fue difícil Yo me encargo Se llama A ver Dan a la posesión No pases el balón Anota Un gol Con tiro colocado Tengo que ganar La posesión Pero no puedo Pasar ningún pase Me suena A los imposibles ¿No? Porque ganar Ponete Si Puedo sacarla Una vez que la gané Si Me tengo que ir Encarando Sin hacer ningún pase Bueno A ella la gané Pero Recuerden Que no puedo Hacer ningún pase Justo la veréis Con Enzo Fernández Enzo Fernández La plantilla Es la plantilla de oro No es A ver Vamos Enzo Vamos Enzo Vamos Enzo Ay, ay, ay Enzo Bien Pero si acá Si la recuperamos rápido Estamos más cerca Ahí está La recuperamos con Enzo 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 Pegó en el palo Dios Se le quita No puedo pasarla No puedo pasarla No puedo pasarla No puedo pasarla Pero si puede recuperarla Tenemos tiempo Y el que si pego a recuperarla es Enzo Bueno, ahora Donovan Donovan Tiene un poquito más velocidad Un poquito bastante más velocidad Que Enzo A ver Donovan 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 Tiro con Oh Si Dibidi 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 Son corguen Completa Este momento Very difficult Muchachos Very difficult La verdad Dimos Dimos con la talla Eh No fue fácil La sufrí bastante La sufrí bastante Me llevó bastante Hace un par de horitas Que vengo grabando Este videoprograma Este lo saqué de una No les miento En otros Tardé Hice varios intentos No sé cuál Decirles la verdad Que Cuál fue el más difícil Porque fueron todos Complicados Eh Acá tenés La segunda tanda De acá La segunda tanda De cuatro Y la primer tanda De cuatro El igual de chilena Tardé un poquito Pero luego Lo saqué Dos fintas De tiro Ese fue medio raro La verdad Que no sé Cuál decirles Pero no Me renegué Con todos Un poquitito Y Salvo el de que Era pase filtrado Y gol Lo sacamos Futboleros Realmente Tenés que ser futboleros Para sacar este desafío Nos costó Un montón Muchachos Y bueno Tenemos dos estrellitas Y vamos a ver En la galería De estrellas Que podemos canjear ¿No es cierto? Porque Estaría bueno No sé No es mucho Pero Tener un lindo premio Tenemos el pack De bienvenida Por tres Y acá tenemos Siete Un jugador En superpréstamo Con diez Elección De un jugador De oro especial A ver A ver De ochenta y cuatro Más Bueno Vamos a hacer Estos dos Vamos a echar Suerte ahí Vamos con el pack De bienvenida Por tres estrellas A ver Oro brillante Angelinho 83 Un panel de 83 Creo No sé si es transferible Vamos a ver El sobre es transferible Perfecto Bueno Angelinho Para vender Los paneles De monedas Los vendo Me tengo que poner A vender Porque ya tengo Unos cuantos Que se me juntaron De vuelta No estuvo mal Y este es el momento Que te digo Que si no te suscribiste Al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Sugerile amigo Suscríbete a los canales De mis amigos Siempre te dejo En la caja de comentarios En la descripción Del video No te olvides De seguirme en Instagram Y de activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada vez que son Core Games Un video programa Tutorial O directo Antes de abrir El sobre ese de momentos También quiero ir a la tienda Si Para ver si está Nuestro sobre habilitado De diez monedas Si está Lo vamos a abrir Aprovecho este Cuarto video programa De footballers También para recordarte Que eso No te olvides Cada 24 horas Tenés un sobre de diez monedas Vamos a abrirlo Esto no tiene nada Que ver con momentos Pero aprovecho el video programa Para hacerlo junto con vos A ver que nos toca Sobre de diez monedas Oro brillante Brasil Oscarcito Que nos toca hasta en la sopa Ayer creo que en el primer Sobre de diez monedas Nos tocó un panel Es Y es Bueno Si lamentablemente No fue No fue bueno Este El de ayer fue mejor Pero quería hacerlo con ustedes También para recordarte Que no te olvides Que cada 24 horas Tenés un sobre de diez monedas Por lo menos Hasta que dure Este evento De footballers Ahora si chicos Decimos las palabras Mágicas Y terminamos este video Programa Que me llevó Bastante tiempo Entonces vamos a decir Jugar De paso Ves como llego a hacer Momentos Si Y en esta solapita En esta Galería de estrellas En la finita larga Ahí tenés los premios Y ahora si te pido Que cruces fuertemente Los dedos conmigo Para que este Pack Si De Futuras Que contiene un pack De super préstamos 84 más Por 84 partidos Era 99 Sea algo especial Para el canal Sea algo especial Para la Soundcore Games Ya la cuenta De 1 2 Y 3 Fabinho Malísimo Alguna gran F Pero bueno Que se yo De última Como siempre te digo Este programa Está para que veas Que te puede llegar A tocar Nos tocó Un caminante de 87 Que no nos sirve Para nada Porque tenemos No uno Tenemos un millón De jugadores Mejores que ese Así que te diría Que no gastes Las estrellas en ese Así que yo ahora Tendré que juntar De vuelta Para ver Si puedo abrir Alguno de estos Acá tenés Estos de super préstamo La verdad Que no son Muy buenos Premios Así que Muchachos Este ha sido El video programa El día de la fecha Si te gustó No te olvides De dejar tu poderoso Like Y como siempre Te digo amigo Sin más Y desde Soundcore Games Nos vemos En el próximo Video El programa ¡Suscríbete al canal!